La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No sé si por qué David es muy listo y se mete por un agujerito y sabe dónde te va a provocar, pero me di cuenta en Málaga cuando fuimos al festival. Yo estaba en un estado como emocionada continuamente y de hecho ahora hablo de esa sensación y me puedo poner a llorar porque esta película significa muchas cosas. Nosotros nos conocimos hace muchos años, yo llevo 22 años siendo actriz, he hecho un montón de películas, de proyectos, he estado en mil montajes, he conocido a mucha gente y tengo una relación con esta profesión que estoy muy agradecida pero también he tenido que poner mis límites porque es una profesión que es dura, es muy dura. Y entonces lo que le pasa a mi personaje me siento muy identificada. Es más, yo a veces se me ha pasado por la cabeza, no como un suicidio, a veces se me ha pasado por la cabeza, pero es verdad y me ha encantado meterme en esa piel porque esa piel a mí me daba poder y me daba libertad, es decir, esto es lo que yo quiero que sea y yo tengo el poder. Entonces ahí en mi caso tocaba un punto muy delicado y muy frágil y muy bonito y eso que estoy muy agradecida y doy gracias a esta profesión y no me puedo quejar y todo lo que la retaila de cosas que podemos decir, pero es como es. Yo soy muy de escribir y no me gusta demasiado improvisar, no me gusta que los actores piensen que tienen que por obligación aportar cosas o que no saben muy bien qué vas a hacer, les doy el texto escrito y luego a partir de ahí sí, por supuesto, cualquier aportación, no tanto de diálogos que también, sino de emocional o de punto de vista sobre cómo interpretar algo, cómo llevárselo, les dejo muy libre porque pienso que ellos al final también entienden algo de lo que tú estás haciendo sin necesidad de que tú se lo expliques y por algo lo hacen como lo hacen, no es fruto solo de la casualidad y si lo ves completamente equivocado, por supuesto, intervienes y dices, ah, yo había pensado, pero no tanto para corregir, sino para explicar porque crees que a lo mejor no se ha entendido bien la intención de algo o eso. Me acuerdo que un día Fernando estaba haciendo una escena con Lucía y al acabar una toma me dijo, esto te ha pasado a ti, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Lo preguntas. Dijo, no, porque es extraño, ¿no? O sea, es una historia extraña hasta que cuento, ¿no? Es particular. Y le dije, precisamente de eso se trata esta película, de transmitir eso al espectador. Hay mucho, sobre todo hay un pensamiento de voy a cumplir 40 años, realmente estoy encauzado, o sea, es la vida que he llevado hasta ahora y la que quiero llevar es la vida como el personaje, que de repente es profesor, ahora está en una etapa que vende cosmética ecológica, y como yo, como actor, yo he estado muchas veces como actor y otras veces he dicho, mira, lo dejo, y me he dedicado a estudiar otra cosa y luego he vuelto, porque al final soy actor. Fue mucho que quiera huir a algún sitio más placentero, que luego te das cuenta que los otros sitios son igual de horribles, que es lo peor de esta profesión.